La manera, venga aquí, por favor. Mire, yo he ordenado un vino español y me han traído aquí un vino francés que yo no he pedido. Así que, por favor, mire a ver usted lo que pasa y cambie la botella, porque yo no he pedido este vino. Mire, le estoy diciendo que yo este vino no me lo he pedido, yo pido un vino español. Sí, mire, señorita, le estoy diciendo que yo estoy aquí con mi mujer comiendo y me ha traído un vino que yo no he pedido. Yo pido un vino español, no esta basura de vino. Este ha dado mucho dinero para este vino francés. Yo este vino no lo quiero, es que es un vino español, ni se lo estoy viendo aquí al camarero, pero no me están vendiendo. Yo este vino no lo quiero, es que huele fatal, este no lo he pedido. Este vino no me interesa. Mire, le estoy diciendo que para esta botella, para un perro, que te... No, 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 de verdad. A ver, sí, este es vino español. Sí, oye, lo voy a probar. También lo he probado, por favor. Entonces el español no es este vino, porque este vino es un manillo, vamos, que si esto fue mejor. Gracias. Gracias.